...práquea, miren ahí, derecho. Por lo siguiente, los cuerpos extraños siempre se alojan en el ruido principal, derecho. Para que tengan en cuenta eso, siempre se aloja acá. Pero es observación, es que la teoría, ya adiviné, aquí lo vemos, más corto, más largo, más ancho, más angosto. Y sigue la dirección de la práctica, miren, este es más oblicuo. O sea que aquí se alojan los cuerpos extraños, como que a ver, una semilla de mamosillo, una bolita de cristal, la caja de dientes. ¿Cómo? Hay que entrar con un endoscopio y sacar el cuerpo extraño, si no se produce una queja. Si deja de entrar el aire a los pulmones, pues es un colapso pulmonar. Se colapsa el pulmón, porque no se puede expandir, ese colapso. Y ese colapso se puede llamar cómodo. Ya le damos en semiología pulmonar, ¿no? Esto es una atelentácea. Atelentácea, o sea, colapso pulmonar, atelentácea. Bueno, este es más pequeño, más grueso, más largo, más angosto. Dirección de la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, dejamos esto tranquilito. Lo que yo leí es que uno sin la pilota es que uno sin la pilota y que tiene que ver con lo que yo estoy hablando. No, pero hable, hable, tranquilo. No, porque como yo leí, yo leí que, yo leí que, por ejemplo, nosotros estamos, porque por lo general, sí. A ver qué leí. No lo miren, que lo está, no lo miren, no lo miren, pues a ver, a ver. Por lo general, estamos sin llamar. ¿Dónde? Vamos, vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Esta es la epiglotis, aquí está la larina. Si usted quita eso y traga, eso sea directo. Recuerda el mecanismo de la deglución, de la deglución. Traguen, traguen toda la salida que tengamos porque no hay vuelo alimentario. La punta y la lengua se pega en el pecho de la caballera. Entonces la lengua se tira hacia arriba, perdón. Tranquil. Y tira la epiglotis hacia atrás. Tiene la epiglotis. Cierra el adicto al adicto. Pues si es importante el epiglotis. ¿Dónde leyó eso? Tiene que traerlo a ver. Para que el hombre de anatomía manelmolina y sus compañeritos contrarían eso. Usted es capaz de firmar esa carta, ¿sí? Yo la firmo. ¿Usted la firmaría? Bueno, listo. Muy bien. Entonces nos venimos acá. Y vemos lo siguiente. Vemos la tráquea acá. Nuevamente. Aquí vemos el esófago. O sea, que la estamos en los portes, ¿dónde está el músculo liso de la tráquea? Vemos la división bronco izquierdo, bronco derecho. ¿De acuerdo? Porque si yo tengo esto al revés, lo que me queda al derecho es izquierdo. Y por esto vemos que es más angosto, más ancho. ¿Verdad? Bueno. Vemos cómo el músculo liso se continúa también al nivel de los broncos. Por consiguiente, responde a la misma expectativa del sistema de los retos autónomos. El parasimpático produce el bronco, constrición. Y el simpático produce el bronco, dilatación. Vamos a voltear la hora y tenemos acá entonces posición anatómica aquí. Bronquios pulmonares, mirenlo aquí, derecho e izquierdo. ¿Lo ven? Vamos a traccionar aquí y vean el grosor y lo largo que son. ¿De acuerdo? Aquí marca la carina, pero por la parte adena. Yo entro es T6. ¿Qué podemos decir entonces con relación a los broncos? ¿Qué los broncos? La división de la plancha. Perfecto. Mi cacho sí. Está asimilado. El broncho principal izquierdo, izquierdo tiene una particularidad, miren esto. Que por detrás pasa el esófago. Mirenlo ahí, se pone hacia anatómico, miren. Broncho principal. ¿Ven? El esófago está. Por detrás pasa el esófago, el broncho principal izquierdo, ojo. Y por encima cabalga el callado aórtico, miren ahí. Porque ella hace así para venirse por detrás para formar la aorta que está descendente. ¿Ves? Detalle importante. Entonces, sale el broncho principal izquierdo, localizo el esófago. Y ventral, ventral y por encima, localizo el callado a la aorta. ¿Qué contiene el callado a la aorta? El tronco bráquio cefálico. Cardiotea primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. El broncho bráquio cefálico. El tronco bráquio cefálico, que es derecho, pues no hay que decir derecho, porque es uno solo, se divide en subclavia y carotida primitiva derecho. Porque aquí está directamente la carotida primitiva izquierda y la subclavia a la izquierda. Entonces, esa es la relación del broncho. ¿Quién irriga los bronquios? Ya lo dije. La arteria bronquial de ramas de la aorta. Dos ramas para el broncho izquierdo y una rama para el broncho derecho. Bueno. Los bronquios se aproximan a los pulmones y aquí quiero que observemos bien este detalle. Así. Entonces, ubicamos los pulmones y miramos este sitio. Este es medio vago. Vamos a ponerlo por acá. No me interesa usted dorsal aquí. Y quiero que se ubiquen, porque aquí es donde está la pregunta difícil del examen, pero no es difícil. A los pulmones y este sitio donde está llegando el bronquio se llama el hilio pulmonar. El hilio. ¿De acuerdo? Pero el hilio va a compartir con estas tres estructuras, perdón, perdón, el bronquio va a compartir con estas tres estructuras que vemos ahí que se llama pedículo pulmonar. Pedículo. ¿Sí están viendo las tres estructuras? Sí, sí. Vamos a ver. De arriba a abajo, bronquio principal derecha. Arteria pulmonar y vena pulmonar. Miren el preparado y cómo se ubica. La arteria por encima de la vena. Y el bronquio dorsal a los vasos. Miren el dorsal. Miren qué pasa dorsal. Que siempre que cuenten el examen, de pronto en este preparadito feíto, pero que está muy ilustrativo, el afiler está aquí en este preparado. Ahora revisamos otra vez. Arteria pulmonar. Ya tienen cero. Ahorta pulmonar, bueno. Arteria pulmonar. Vena pulmonar y bronquio principal derecha. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. No. Arteria pulmonar. No, no la veo porque ya este preparadito tiene como cincuenta años, pues mejor dicho. De pronto, cuando vengan los preparados nuevos, voy a hacer una comida. Pide que le iba a cantar algo. Es una cosita sencilla, pero miren, parece increíble. Duramos año, dos años haciendo la resistencia. La resistencia. Dos años. Por lo tanto, lo necesitamos. Por lo tanto, el rector se coge. Es incomodible. Nos pasamos acá con el lujo de estar, con el Mose. Tiene el Servicio Nacional de Salud y aprueba. Nos hace la visión. Pero para que nos puedan mandar cadáveres, el rector tiene que mandar una carta de compromiso. Y nos la ha firmado. ¿En qué estamos los representantes, rector? No, han firmado la carta. Empezamos a traer unos blocos. Por voluntad de allá, porque ya consideraron que había permiso. Pero cuando dieron cuenta de que no había la carta de compromiso, dejaron de salir. la carta de compromiso. No sabemos. O será que los problemas que tiene la universidad de los estudiantes, le están llenando la cabeza. Para mí, en una carta, de pronto ya la leyeron de ustedes. Los problemas de la universidad. Seguidamente con admisión y relicto. Llegaron a comprobar que están vendiendo los exámenes de admisión y relicto, falta por 30 millones. Y de eso sabía el rector. O sea, que eso es una mafia montada allá. ¿Quién está haciendo eso? O sea, grave. Ahí está la carta. La trajeron ayer y voy a ver si la paso es porque la leé hasta el mundo. Y lo peor. Los exámenes de admisión de postgrado en medicina, también tienen la misma suerte. Voy a lanzar una frase porque no quiero ofender a nadie, a ninguno de ustedes. En este instante yo soy profesor de postgrado de 10 programas de quirúrgicas. Se los puedo numerar. Neurologia artística, nervios infantil, nervios infantil. Otorrino, acilofacial, cirugía plástica. Tinecocentricia, antoroteno, anestesia y medicina deportiva. Y en este instante, a diferencia de los otros años, los estudiantes que están haciendo son los estudiantes, los estudiantes estudiantes de universidad y menos la amplia. Una de las conjeturas que nosotros lanzamos es que los ricos si pueden comprar el examen y nosotros lo pueden, nosotros no compramos. ¿Eso explicaría? No. No hay problema. Sin embargo, hay que reconocer que el CES se prepara para aprender a aprender. Nosotros no nos preparamos para aprender. Porque antes del CES se van seis meses para Estados Unidos a estudiar y a aprender en inglés. Eso le da una ventaja de traducir cuanto leen en inglés, es más allá de las clases. Son español pero los libros todos en inglés. Es muy interesante. Eso es un hándicap a favor de ellos. Y presentan el examen, pues, de evaluación de los libros. El examen se debe. Cualquier examen, en consecuencia, lo pasamos. ¿Sí? Tristeza. Y como eso se puede convertir en un chisme, chisme. Un profesor que tuvimos en la Facultad de Medicina, aquí en Morfología, que a usted le dio clase hasta hace dos meses, que se la tomó y contrató y lo sacó y lo sacó y lo sacó y lo sacó. Él se presentó dos veces a Radiología Azul. Se iba a presentar por tercera vez y lo llamaron a la casa. Se vale veinte millones. Él no lo comunicaba. Imagínate que lo llamaron. Bueno. Ustedes teníamos aquí bronquio principal, arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Esta muchachita va a perder el examen. Bronquio principal, arteria pulmonar, vena pulmonar. Decíamos que íbamos al lado, al otro lado y veíamos como entonces la referencia. Bronquio, arteria y la vena pulmonar, también en la vena pulmonar. Para que como el pulmón está un poquitico rígido, se no se ubica. Bronquio, arteria y vena pulmonar. El mismo orden. La arteria siempre por encima de la vena pulmonar. ¿De acuerdo? Bueno. Hasta ahí. Pedículo pulmonar. Los bronquios están irrigados por las arterias bronquiales ramas directas de la orna. ¿De acuerdo? Y nervados por el sistema simpático y parasimpático con igual función. Bueno. Pulmones. ¿Qué son los pulmones? A ver. Vamos a decir, aquí me ayuda. Este preparadito. ¿Qué son los pulmones? Los órganes de la red. Giración. Y los tenemos. Aquí está el pericardio, que ya ustedes vieron esto. Pulmón izquierdo, que tiene dos lóbulos. Uno y dos. Y la parte inferior del pulmón que es el pericardio. Son tres lóbulos. Cuando ya cogemos cada pulmón, entonces decimos, ¿cuál de los dos pulmones es más pequeño? ¿Cuál de los dos pulmones es más pequeño? El derecho. El derecho. El derecho. ¿Por qué el hígado lo colapsa? Ah, ¿oíó? Pero que se dejan seguir de él. Ahorita cogió una buena y ya creen que la tiene todo. Entonces el pulmón derecho es más pequeño. Ahora hago la pregunta. ¿Cuál de los dos pesa más? No le paren bola. ¿Cuál de los dos pesa más? Red. Reduzca. Está el derecho porque tiene tres lóbulos. Es más pequeño, pero más condensado. Bueno. En cada pulmón vamos a distinguir cuántas caras. Vamos a ver el pulmón ahí. No, vean a ver la cara mía. Tres caras. Si tengo cara de pulmón, pero bueno. Tres caras. Una que mira el mediaspino, la cara. Mediaspino. Una que mira el diafragma. Y otra que mira las costillas. O podemos decir una cara visceral, porque mira una viscera. O mediaspírica. Una cara diafragmática y una cara costal. Bueno. ¿Cuántos bordes tiene el pulmón? Los vamos a ver. No es cuestión. La anatomía se hizo. O sea que yo no estoy inventando nada. Qué triste. Cuántos años. Cao. Ya. Gracias.